Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Después de la jornada de descanso y traslado de hoy lunes, mañana tendremos nuevos enfrentamientos en la Serie 63 de béisbol. Villa Clara visitará a las Tunas en el Estadio Julio Antonio Meya. Matanza será anfitrión de la isla en el Victoria de Girón. Industriales se traslada hacia el Guyen-Bantroy para chocar con Guantánamo. Camagüey y Cienfuegos serán rivales en el 5 de septiembre con transmisión de Radio Rebelde. Mayabeque y Holguín se verán las caras en el Calixto Barcía. Tele Rebelde estará en el Guillermón Moncada con el duelo Ciego de Ávila-Santiago. Granma visitará a Artemisa en el 26 de julio y Pinar del Río enfrentará a Santispíritus en el Parque José Antonio Huelga. Son precisamente los vegueros de vuelta abajo los líderes del certamen disfrutando de una cómoda ventaja sobre el resto del pelotón de vanguardia. Y ojo, como ha sido habitual en los últimos años, cuando puedan, pueden poner la tabla de posiciones para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Ahí la tienen ya. Vean a los campeones nacionales de las Tunas que vienen subiendo silenciosamente y ya están en el segundo lugar, aunque tengan más diferencia que Ciego de Ávila, que ocupa el tercer peldaño por promedio de ganados y perdidos, que es el que vale. Veamos la segunda parte de la tabla. Ahí hay que destacar el descenso de Matanzas y el inesperado sotanero de Mayabeque, que no encuentra la brújula, aunque los huracanes poseen plantilla y tiempo suficiente para reponerse. A propósito de la serie... Todo se debe a la preparación que tuve antes del comienzo de la serie. Fueron tres meses intensos ahí entrenando y gracias a todo va saliendo bien. El año pasado estuviste en el equipo Cuba Categoría Sub-23. ¿Cuánto te aportó? Muchísimo, pues todo pelotero cubano desea representar a su país en cualquier evento internacional y gracias a eso voy teniendo más confianza y me voy desarrollando como pelotero. El año pasado en la Serie Nacional te desespeñaste fundamentalmente en tercera, ahora te vemos en segunda. ¿Cuál es tu base? ¿En cuál te sientes más cómodo? Sí, yo en categorías inferiores, la que he jugado siempre ha sido la segunda, ¿no? Pero bueno, también la he jugado la tercera y nada, me siento cómodo en las dos. ¿Clasifica Granma para la post-temporada? Sí, vamos trabajando en eso. No tenga duda que el esfuerzo de esos tres meses de preparación va saliendo y no tenga duda. Bueno, a propósito de la serie veían declaraciones del camarero granmense Juliés Quirremón que está de líder en hits en la presente serie con 50 indiscutibles. Muchas felicidades para Juliés Quirremón. Ahora vamos a cambiar de tema. Una de las noticias más agradables del deporte cubano en los últimos días, además de la gran demostración de nuestra pareja masculina de voleibol de playa, lo fue también la clasificación del equipo cubano de fútbol sala al próximo Campeonato Mundial de la Disciplina, que será en septiembre venidero en Uzbekistán. Este éxito no es una casualidad ni un hecho aislado. Es el fruto de una tradición que se ha sostenido de generación en generación en las últimas décadas. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo me van a hablar de tradición cuando sabemos que en el fútbol no estamos ni cerca de los 100 primeros países del mundo? Bueno, es cierto, pero eso es en el fútbol 11, en el tradicional, no en el fútbol sala, donde ya hemos clasificado a seis campeonatos mundiales. ¿Y por qué se ha logrado? Porque en Cuba, desde hace muchos años, hay una gran masividad de fútbol, no de grande, sino de este tipo, de fútbol en formato pequeño. Además, tenemos muchos jóvenes muy habilidosos que sí saben jugarlo. Ah, pero no podemos conformarnos y esa masividad hay que seguirla aprovechando, captar más talentos a los equipos provinciales y nacionales. Es cierto que ya el campeonato nacional se amplió, ya no es un torneito pequeño para cumplir con el calendario. Actualmente tenemos un certamen nacional de varios meses y con gradas llenas en muchas instalaciones del país. ¿Qué faltaría? Más divulgación y en eso la prensa tenemos una gran responsabilidad y también la Comisión Nacional, que debe propiciar más acercamiento con los medios y en la medida de lo posible, tener más fútbol sala en la radio y en la televisión cubanas. Y digo esto porque contamos con un buen equipo Cuba, pero quizás la población no conozca los nombres de muchos de sus integrantes, porque nunca se ven o nunca se habla de ellos. Y eso hay que lograrlo, como también se debe incrementar la contratación de jugadores cubanos en el exterior que en otras disciplinas colectivas, lamentablemente, no se han recogido los frutos que se espera de esta política de contratación. Pero en todos los deportes no tiene por qué funcionar igual. Ahí tenemos el voleibol masculino, que es uno de los ejemplos positivos. Lo cierto es que este éxito del fútbol sala es una bocanada de oxígeno en una época donde la mayoría de los deportes colectivos cubanos están bien distantes de lo que algún día fueron. Y así terminamos. Buenas noches.